Acapulco está en sus mejores condiciones para este puente que viene los días patrios. Que esté contenta, que disfrute Acapulco de la belleza natural, como siempre lo hemos manifestado. Acapulco tiene la bahía más bella del mundo y en estos días de septiembre, en este puente, queremos que luzca, luzca como siempre, una bahía esplendorosa. Los festejos como siempre estarán en la costera. Todos los acapulqueños que desean venir son bienvenidos, ahí los esperamos, para celebrar nuestro grito de la independencia. El gobierno municipal de Acapulco les agradece su presencia, es el encendido de luces. El gobierno municipal de Acapulco, han sido juntas con el sugiamento y su laboral. Los referentes han sido seguidos y!, el gobierno municipal municipal de Acapulco les agradece su presencia. El gobierno municipal municipal de Acapulco le agradece su presencia, pero también fue un empleo social era un empleo social que está organizado por su vida social. ¡Vamos! ¡Vamos!